Las cúpulas se mecen En la hamaca del viento Las torres majestuosas Se mecen al igual Y el silencio se rompe Cuando las campanitas Campanitas pobladas Empiezan a cantar También canta Una campana Y le canta Al nuevo día Esa es Doña María La campana Sin igual Es mi puebla Es mi puebla Es mi puebla Colonial Que estaba muy dormidita Y acaba de despertar Mañana encantadora Pintada por la aurora Que un tañir de campanas Viniera a despertar Mientras los trovadores Cantan las mañanitas Mañanitas poblanas Que nunca he de olvidar Las estrellas Las estrellas Y la luna No se acaban de ocultar Dando así Dando así Un marco divino A ese rincón Colonial Es mi puebla Es mi puebla Es mi puebla Colonial Que estaba muy dormidita Y acaba de despertar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigas, amigos Muy buenos días Tengan todos ustedes Nosotros Con el gusto de siempre En su programa Reflexiones Reflexiones desde Teteaca La voz de la región Que usted nos hace El honor El favor De escuchar A través De El 89.9 WDFM Desde luego De la aplicación Que Radio Teteaca Tiene En la tienda virtual De Google En Play Store Y desde luego A través De Facebook Live Un saludo A todos nuestros Paisanos Amigos Que nos ven Más allá De las fronteras De nuestro estado Y de nuestro país Especialmente En la Unión Americana Saludo a todos Nuestros amigos Hoy en especial De el hermoso Pueblo De la Candelaria Purificación En la parte Sur De nuestro municipio Y en la parte Norponiente A nuestros amigos De San Lorenzo Joya de Rodríguez Un abrazo A nuestros amigos De Candelaria Y de San Lorenzo En el municipio En el municipio De Teteaca Y desde luego También A nuestros amigos De el pueblo Grande ya Municipio De Coapiescla De Madero Un pueblo De gente Muy trabajadora De gente Que se entrega Todos los días Desde muy temprana Hora A su trabajo Sobre todo De la compra Venta De la comercialización En general De De pollo ¿Verdad? Lo mismo En pie Que ya listo Para Para comer Así es que Un saludo A nuestros amigos De Coapiaxcla De Madero Y ya que andamos Por ahí Pues mire Saludos A los amigos De Huixcolotla Un saludo allá A el güero De los plátanos Me dice Que todos lo conocen El güero El platanero No me quise decir Dice No se acuerda De mi nombre Acuérdense De como me dicen Bueno Pues un saludo A él Porque sé Que nos está viendo A el maestro Sayas ¿Verdad? Que es originario De Acatzingo Pero que trabaja Allá en Huixcolotla Igual Al maestro Pinto También un saludo Afectuoso Maestro Eléctrico De veras Excelentes Excelentes amigos Y con ello Pues desde luego A nuestro Eh Buen Al doctor Le digo yo Y buen amigo También Eulogio El gran dulón Siempre Le digo De Broma Pero con efecto Porque es un hombre De una alzada Enorme Como de un ochenta El buen Eulogio Así que un abrazo A ellos Allá en Huixcolotla Porque nos están Escuchando Y nos están viendo Así es que Saludos Y bueno Pues mire También esta mañana De manera especial Saludo a mi querida Amiga La licenciada Araceli La verdad es que es Bien buena persona Siempre con Con Pues con Buena disposición La licenciada Ara Hernández Castillo Un abrazo Un abrazo Para sus señores Padres Para sus hermanos Que también tiene Familia Allá en Huixcolota Miren Sin querer Así es que Es más Dedicado Un abrazo Y mi respeto Como siempre Querida amiga Bueno pues Hoy Martes 17 Martes 17 De noviembre Voy a quitarme Un ratito La mejor vacuna Contra el COVID Que es El cubrebocas La mascarilla Ya sabe usted Que usted Si va a salir Va a atender Su negocio Su comercio No se quite El cubrebocas Aquí Bueno pues aquí Afortunadamente Hay sana distancia Pero No se quite El cubrebocas Si va a utilizar El transporte Público Lávese las manos Constantemente Utilice los geles Antibacteriales Y desde luego Siempre trate De estar En contacto Con el agua Las manitas Para que Pues vayamos Ya dándole salida A esta pandemia Que no solamente Termina Con nuestras vidas Sino que está terminando Con nuestras economías La verdad Entonces Pues vamos a hacer Lo posible Por Utilizar El Cubrebocas Lo mas Que podamos Bueno pues le decía Que ya es martes 17 de noviembre De 2020 Después de este puente Que se hizo eterno Verdad Se hizo muy muy largo Este 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 puente Y pues Con nuevos bríos Iniciando la semana Verdad Todavía Faltan Muy buenos días Para que Termine el año O para que Empiecen Algunos festejos Pero mire que bueno Que el Ayuntamiento De Tepeca Puso Mano dura Porque eso es lo que Se tiene que hacer En muchas ocasiones No A mucha gente No le gusta Pero La autoridad Es para eso La autoridad Es para Mostrar Justamente Esa palabra ¿Verdad? Autoridad No autoritarismo Sino autoridad Es decir Cumplir con la ley Simple Nada más Y lo hizo bien El Ayuntamiento De Tepeca El día Sábado Al Pues llegar A la policía Y Frenar Verdad Cerrar Un baile En San Pablo Aquí Un baile sonidero La verdad Debieron haber Sentido muy feo Los que ahí estaban Seguramente hubo Malos comentarios Pero es que si no Se cuidan Que entonces ¿Quién los va a cuidar? La verdad Si sus padres O la gente Que ahí estaba No Ni siquiera sabía Que los hijos Estaban ahí Sin sana distancia Etcétera Etcétera Bueno pues Tuvo que llegar La autoridad Para decirles Hasta aquí Entonces Cuidémonos todos La mejor Insisto La mejor vacuna Es utilizar El El cubrebocas Y esperar Que pronto Lleguen Las vacunas Serias ¿Verdad? Para que Pues poco a poco Vayamos Despidiendo Al coronavirus Que creo que llegó Para quedarse Pero Pero si nos cuidamos Bueno las cosas Serán Serán diferentes Y bueno ya que estoy Ahí en el tema Del coronavirus Le platico que hoy día En el reporte Estatal COVID Se informa Que la federación Ubica Puebla En el lugar Número 8 Por casos Acumulados Y en el lugar 14 Por casos Activos Déjeme decirle Que la ciudad De Puebla El municipio De Puebla Es el municipio Donde más Personas Han fallecido Por COVID En México La ciudad De Puebla Los días Fiernes Sábado Domingo Y lunes Se registraron Los siguientes datos 219 casos Positivos 195 Activos Y 24 Rezagados 128 Casos 57 Activos Y 8 Rezagados Y en el último día 44 casos Respectivamente Con lo cual Los cuatro días Sumaron un total De 454 Nuevos casos 454 Nuevos casos El total Acumulado En la entidad Es de 39.557 Y las defunciones Ya llegaron A 5.173 Así es que Pues dígame Si no Es para Cuidarnos ¿Verdad? La verdad Si tenemos Que Cuidarnos Y tenemos Que hacerlo Con Todas las precauciones Bueno Pues un saludo También a nuestros Amigos de acá Acatzingo De Hidalgo Un abrazo A todos los amigos De Acatzingo La verdad Cada que Uno se desplaza Por este importante Municipio Que tiene Cuatro Cuatro juntas auxiliares Y cuatro Comunidades Cuatro pueblos Que no han Que todavía No alcanzan La categoría De Perdón Cuatro comunidades Que no alcanzan Todavía la categoría De pueblo Para que Fuera Junta auxiliar ¿Verdad? Tuvieran una Junta auxiliar Acuérdense que Las juntas auxiliares Son las juntas De gobierno De los pueblos Inspectorías Que son lo que Tiene Acatzingo Cuatro inspectorías Cuatro Pueblos con categoría De compra auxiliar Entonces Un saludo Para nuestros Amigos De Actipan De Morelos Desde luego Para nuestros Amigos De San Sebastián Villanueva De San Sebastián Teteles Obviamente De Nicolás Bravo ¿Verdad? A todos Nuestros amigos De Ranchería Hernández A nuestros amigos De Carmen Cerdán A nuestros Amigos De Guadalupe Morelos Ese es el que Siempre se me Se me olvida La verdad Siempre se me olvida El de Guadalupe Morelos Un saludo A ellos A todos Nuestros amigos De Acatzingo Que también Me llevé Sorpresas Porque Hemos estado Caminando Los municipios En estos últimos días Y bueno La verdad Es que Nos oyen En muchos lados Cosa que agradezco Y entonces Pues saben Ya se imaginan Incluso Este Oiga ¿Y quién es Ese Yoli? No Yohali Ah Yohali Sí ¿Y cómo es? ¿Y cómo es Esa Rosy La jefa De jefas No Pues un día Vayan Y allá Se las presentamos Y ahí Y van conociendo A nuestro equipo De trabajo De verdad Que van conociendo A nuestro equipo De trabajo Conocen muy bien Al maestro Al maestro Este Ay Ramiro León A la maestra Nadia A Este Al pastor Pues a los que Tienen programa Y que son Responsables Al maestro Otoniel Olmedo La gente Va preguntando Por Por los Por los Conductores Por las conductoras Y eso Y eso me da gusto Porque quiere decir Que nos ven Y que nos oyen Así es que Un abrazo A nuestros Cuates De veras Un abrazo A nuestros Cuates De Acatzingo De Hidalgo Importante Les digo Importante Municipio Que pronto Va a estrenar Su lujosa Presidencia Municipal Verdad Este Yo no sé Si felicitar Al arquitecto Presidente O Hacer el reclamo Que le hace La gran mayoría Del pueblo De Acatzingo Porque miren No tienen agua Sufren En muchas De las secciones En las que está Dividido Acatzingo En los barrios Tienen años Sufriendo Por el agua Y no se ve Para cuando Será la solución Entonces Esta obra De relumbrón ¿Verdad? Claro que le da Otra dimensión Acatzingo Pero Pues pasa Como aquella obra Que hicieron En los años A finales De los años 80 Quintetaca En el pueblo De San Lorenzo Apoya de Rodríguez Un de veras Un hermosísimo Porque Debo decirlo Muy padre Presidencia Auxiliar Municipal Les decía yo En aquellas épocas Con vista al mar Porque enfrente Había un Hawái Que hoy Pues es un parque Público ¿Verdad? Secaron el Hawái Hicieron un parque Ahí con una vista Hermosísima Hacia el pico De Orizaba Hacia el valle De San Pablo Prácticamente No de San Pablo Actipan Así se llama Geográficamente Ese valle Que se ve Cuando uno está En San Lorenzo La Joya De San Pablo De las Tunas Es decir El actual Felipe Ángeles ¿Verdad? Que era Un centro De Acopio De distribución De harinas En los siglos XVII y XVIII Importantísimo La zona La zona Triguera Competía Con el Val De Cristo Es decir Con Aclisco El valle De San Pablo Eso de acuerdo A los informes Que nos dan Los impuestos Los diezmos Y las Los datos Que respecto A colecturías ¿Verdad? Se tienen En Ciudad Cerdán Y en Tepeaca Que eran Los lugares De acopio De estos De esta producción Cerealera Del valle De San Pablo Bueno pues Lo que se ve Ahí en San Lorenzo La Joya Es justamente El valle De San Pablo Hermoso Pero para Qué caramba En 1987 Por ahí Este Pues querían La presidencia Dos pisos Llena de cuartos Etcétera Si lo que no tenían Era pavimento Agua Drenaje Luz ¿Verdad? Han ido muy Avanzando Muy Ya muy poquito ¿Verdad? Ya muy poquito Mis paisanos De San Lorenzo Y casi los de todos Los pueblos Se conforman Con muy poco Cuando La autoridad Les debería De generar Mucho recurso Porque lo hay Porque lo hay Para los pueblos Sus propios impuestos Pero Le cuesta Mucho trabajo A las autoridades A las de ayer Y a las de hoy Les ha costado Mucho trabajo Apoyar Como se debe Y ahí Se conforman Con dos Tres callecitas De adoquín Que no sirven Para nada En veinte años Ya se votaron Los adoquines Vea usted En el caso De Tepeac ¿Verdad? Se ve muy bonito Cuando se inaugura Cada presidente Le va poniendo Su color predilecto ¿No? Se ve muy bonito A veces gastan Hasta más En la barbacoa Que le dan A las autoridades Que en lo que costó La calle Pero Son obras Son obras Para el momento Porque no tienen Drenajes No tienen Tantas de tratamiento ¿Verdad? Lagunas de oxidación Si en Tepeacan No hay Pues menos En las comunidades Entonces Pues ojalá Ojalá Vaya despertando Nuestra gente Pero de veras Ya se pasaron Es un letargo El que tiene Nuestra gente En las comunidades Que todavía Se cambia Ahí por Por cubetitas Cambia su voto Y tres años De abandono De nada le sirve Que vayan Al gabacho Dicen De nada le sirve Que vayan Y regresen Y vean otras cosas Si caen a lo mismo La verdad es hora De que De que En Tepeaca Haya Un cambio Real Un cambio Real No un cambio Nada más de Palabras No, no un cambio Real ¿Sí? Que se note Que se distinga El trabajo Dejar esa apatía Esa estupidez De Pues es que Ni dicen nada Pues como no dicen Tú O sea Los Tepeacenses Somos muy apáticos Porque somos Muy envidiosos Nos cuesta Mucho trabajo Reconocer El trabajo La labor Del de enfrente Entonces Si usted pone Hoy un puesto De Tacos Mañana ya tiene Otra Enfrente ¿Por cómo? ¿Le va a ir bien A usted? No, no, no O sea Aquí hay que Fregar al Vecino Pero En esa Ese es el sentido De que ustedes La gran mayoría De los que ven Las redes sociales Los jóvenes Tienen que despertar Tienen que decir No, no podemos Estar así En ningún pueblo No solamente En Tepaca En ningún pueblo Tenemos Que exigir Trabajando No es violentando Ni pintarrajeando No, no, no Eso no Eso no Eso no da resultado Eso le beneficia A la autoridad Eso legitima El uso Del monopolio De la fuerza Que Tiene el Estado Como Como de él La policía El orden No Lo que necesitamos Es que se exija Con trabajo Si Es decir Vamos a organizarnos Y vamos A barrer Nuestra calle O vamos a pintar Nuestras fachadas Para demostrarle A la autoridad Que si nosotros Ya pudimos Pues él tiene que poder En otras cosas Si Porque ¿Qué hacen? He estado comentando Muy recientemente En muchos pueblos Ahora Que volvía a salir Si En todos Los municipios Hay quejas De los regidores En todos Y en otros municipios Háganme ustedes El favor Cada estúpido Que desea ser Presidente No Mire Fui a Tecal Hasta el estómago Me dolió Nada más de ver Allí una barra De donde quieres Y dije No No tiene Está huérfano De veras No No tiene mamá Es que Querer Todos Todos Se preguntan ¿Quién quiere ser Presidente? Todos Levantamos la mano No ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Por preparación Por conocimientos Por experiencia ¿Sí? Y más detalles Y más detalles Pero eso de querer Porque nada más Se anduvo pintando Barditas Y poniendo propaganda Y era uno el gato De X o Y Y aspiro Qué vergüenza Por eso están así Por eso tienen Al presidente Que tienen Y los presidentes Que hay en muchas De las zonas Del Centro Oriente De Pueblo Para que no me vaya yo A San Martín Tixmelucan O a Izúcar de Matamoros O a Guauchinango Donde las cajas Son las mismas Pero Aquí Es nuestra zona Y en estos 50 municipios De la región ¿Sí? Está Prácticamente El 35% De los habitantes Del estado ¿Sí? Es decir Es una zona Densamente poblada ¿Cuántas Localidades En 50 municipios De los que siempre Les hablo Y les mando salud Promedio Un promedio De 600 localidades 600 pueblos Y sus cabeceras Municipales Entonces La verdad Somos una Región importante Fundamental Para el desarrollo Del estado ¿Sí? La Agroindustria La comercialización La artesanía ¿Sí? Está en esta zona En gran medida Entonces ¿Qué caramba nos pasa? La verdad Pues lo que nos pasa Es que debemos De poner Ejemplo Debemos De Unirnos Dejar Las envidias Dejar Las envidias Y reconocer Pues yo no soy Empresario La verdad Pues a mí me dieron El dinero Que se robaron Ven A ver ¿Qué haces con él? Te voy a poner tu Tienda Tu Negocio Eso no sería Empresario No Empresario Es empezar De nada De cero Como muchos Lo hemos hecho Y entonces Va uno creciendo Así hay muchos Capitales En Tepeaca En Acatzingo En Camachalco En Luis Colote En Torstepec En Amosó En Acajete En Tecali Muchos capitales Desde abajo Con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Pero usted no puede Llamarse empresario Porque le heredaron Le dieron Pues como Usted ¿Usted qué ha hecho? Es el caso De muchos Candidatitos Allí afuera En toda la región De Tecali Por eso Es que creen Que la presidencia Se maneja Como su negocio Y por eso Es que fracasen Porque en su negocio Tampoco son líderes Por cierto Treinta años Y no liderean Porque hay que ser líderes En lo que se hace Entonces Nosotros Los de esta región Tan rica Tan productiva Tan importante Si tenemos Que abrir los ojos Ya Y no permitir Que nos engañen Para que otra vez Los mismos Como los buquis ¿No? Pues los mismos Entonces Es hora De que En Tepeaca En nuestra región Miren Miren lo voy a decir Por si cree que Yo estoy Leyendo Yo no estoy Leyendo A usted me está Viendo aquí En el Facebook Amozoc Tepatlasco Acajete Nopalucan Rafael Aragarajales San José Chiapa San Hipólito Sortepe Mazapirtepe Filip Ángeles El Seco Atenco San Nicolás Buenos Aires Alcocuca San Andrés Achicomula Atsitzintla Esperanza Cañada Quecholac Palmar de Bravo Tecamachalco Los Reyes de Juárez Coapiazcla Huixcolotla Llegó al Tepec Tlacotepec Tebenito Juárez Xochitlán Toxtepec Santa Clara Huixiltepec Molcajaca Atoyatempa Tlanepantla Hueyotlipan Mixcla Tecali Citlacacoyan Cautinchan Tepeaca Esa es la región Quizá me faltó uno o dos Que disculpa si no los menciono Esa es la región En esta región nos conocemos Todos En esta región Se produce Más del 40% De la Legumbre y la hortaliza que consume La mitad del país En esta región se comercializa El 65% de esos productos En esta región Hay gente Muy Trabajadora En esta región Hay gente Que todos los días Se levanta Y produce Cuatro o cinco Cabeceras Cuatro o cinco Cabeceras Eh Judiciales Tepeaca Tecamachalco Sertán Chachicomula Tecali ¿No? Distritos electorales Locales Pues Chachicomula Tecamachalco Amozó Tepeaca Es decir Somos un Conglomerado De gente Que producimos También votos Pero Esos votos Tienen que estar Bien Dirigidos Que Un voto Deberán ser Conscientes Y no nada más Ir Votar Por 500 pesos Por mil pesos O por una Cubetita Porque La verdad Que ya nos Dejen de ver La cara De veras Que ya nos Dejen de ver La cara ¿Usted cómo se explica Que pueden sostener Cuatro campañas Políticas Tres En muchos pueblos Vealos En muchos pueblos Se inscriben Para la señorita Primavera Y pierden Ahora Explíqueme ¿Cuánto cuesta Una campaña política? ¿Quiere usted Cinco millones De pesos Promedio En lugares Como Tepeca O Digo por Mes Pero Vamos a ponerle cinco Para que los que me están Ayendo me critiquen Y digan ¿Cómo cinco? No manches Para que la gente Se dé cuenta Nos vamos a lo más barato Al piso Cinco millones Cuatro campañas Veinte millones De pesos Oiga Entonces tiene usted Un negocio Que le rinde Doscientos millones De pesos Así Muy fácil Ahí está Don Santiago Nieto Ya lo están haciendo Ya lo están haciendo A petición De muchos Que como su servidor Tenemos que Alzar la voz Y decir Ok Ahora Tiene ventas Con doscientos millones De pesos En sus negocios Solo de cinco millones Por campaña Pues no Entonces ¿De dónde sale el dinero? ¿O de dónde salió? ¿Cuál es el origen? Porque usted Porque usted como yo La mesa Donde estamos El aparador Que estamos Observando O lo que Estemos haciendo Es nuestro Nos ha costado Mucho trabajo No nos lo dio Papá Nos lo ha dado Nuestro trabajo Entonces Aunque usted Solamente tenga Una pala Aunque usted Solamente tenga Un pico Una bicicleta Es de usted De su esfuerzo Por eso Se cuidan Las cosas Pero cuando usted Ve como Regalan el dinero A caray Entonces No es altruismo O que solo aparecen También como En muchos pueblos Ahora que estamos Viendo Las vargas Ya aparecen En estas fechas ¿Por qué no Aparecieron antes? ¿O por qué no Mantuvieron? Entonces Solamente Lo hacen Para apoderarse De Ya veremos Cuántos presidentes De la región Se realigen O aspiran A religios Ya veremos En cuántos La población Les refrenda El voto Y la confianza Seguro Sí Seguro Los hay No Todos son Malos No quiero Poner los ejemplos Porque entonces Dicen El PAC Es un Lambiscón No Por eso No tenemos Convenios Con nadie Nosotros No La publicidad De cada Municipio Por Lo generoso Del municipio Es decir Por lo que Ahí hay Eso es Otra cuestión Porque Las autoridades Lo mismo La presidencia De la República Los gobernadores Los presidentes Municipales Tienen un importante Rubro Para dar a conocer Las bondades De sus respectivos Municipios Por eso aquí Se creó La ruta Del marisco Por ejemplo ¿Verdad? Que beneficia A San Hipólito Habrá que preguntarle A los de San Hipólito O Le beneficia Solo a unos De San Hipólito Pero habrá que Preguntarle A los de San Francisco Buenavista Los Reyes de Ocampo Cristóbal Hidalgo Tenistepec ¿En qué les beneficia? Entonces Hay que crear Otras rutas ¿No? Las rutas De las asientes O la ruta Del pulque Son cuestiones Complicadas De veras Complicadas Pero que tenemos Que Aprender Tenemos Que Aprender No podemos Ni debemos Dejar Que otros Decidan Por nosotros Sino Que Nosotros Nosotros Somos Los que Debemos Con el Poder De nuestro Voto Decidir Por aquellas Y por Aquellos Que Quieran A su lugar De origen Que de veras Lo quieran Y lo demuestren No nada más En época electoral Que sirvan Que sirvan Y no se sirvan De Y que La fiscalización De los recursos Públicos Como pasa En muchos municipios Y ahí si pongo El ejemplo De Depte acá Porque es líder En la transparencia De los recursos Públicos Eso no es porque Yo lo diga No Hay que reconocer Eso no lo tiene Ninguno de estos 50 que le acabo De decir Si Porque también Hay Sus directrices Hay empresas Que se dedican A Checar Fiscalizar Cómo se transparentan Los servicios Los dineros Y en el caso De Depte acá Mi respeto Lo lograron Y eso Habla bien De nuestras autoridades Que tienen Defectos En muchas cosas Que las calles Están desechas Si También es cierto También es cierto Pero Con esfuerzo Bueno Han logrado objetivos Que al ciudadano Como usted Y como yo Que me está viendo Y escuchando Nos beneficia La transparencia De los recursos Bueno Dejaré Hoy Esto Y Pues fíjese Que en la reflexión De hoy Me pidieron Algo que algún día Ya había leído En ocasión Del Día del Padre Pero Bueno Pues ahora No es Día del Padre Pero es una reflexión Para todos los días Del año Y me pareció bien Aceptar Que me mandaron El mensajito Obviamente No lo voy a decir No voy a decir Quién Porque la verdad Me 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 da pena Ahí va a decir Por qué Este Dice mi nombre Si no lo autorizan Y Ojalá Ojalá Le guste a usted Tanto como a mí Y como a la persona Que me lo pidió Déjeme Aquí Incluso Rápidamente Ya Listo Entonces Se llama El Buen Padre Y el Padre Bueno Fíjese La reflexión De hoy El Buen Padre Y el Padre Bueno Padres buenos Hay muchos Buenos padres Hay pocos No es difícil Ser un Padre Bueno En cambio No hay nada más difícil Que ser Un Buen Padre Y yo creo que también Es para la madre Debería de titularse El Buen Padre Y la Buena Madre Y el Padre Bueno Y la Buena Y la Madre Buena Lo voy a volver A repetir En este primer Parágrafo Padres buenos Hay muchos Buenos padres Hay pocos No es difícil Ser un Padre Bueno En cambio No hay nada más difícil Que ser un Buen Padre Un corazón blando Basta para ser Un Padre Bueno Pero la voluntad Más firme Y la cabeza Más clara Son todavía Poco Para ser Un Buen Padre El Buen Padre Dice Sí Cuando es sí Y no Cuando es no El Padre Bueno Solo sabe decir Sí El Padre Bueno Hace de su niño Un pequeño Dios Que acaba En un pequeño demonio El Buen Padre No hace ídolos Vive la presencia Del único Que es Dios El Padre Bueno Encoge la imaginación Del hijo Con juguetes De la tienda Y el Buen Padre Echa a volar La fantasía Del hijo Dejándole crear Un aeroplano Un muñeco ¿Verdad? Con dos pedazos De madera Viejas Con fierros Abandonados Que tiene uno En la casa El Padre Bueno Amanteca La voluntad Del hijo Ahorrando Esfuerzos Y responsabilidades El Buen Padre Templa El carácter De su hijo Llevándolo Por el camino Del trabajo Y del esfuerzo Amanza Eso quise decir La voluntad Del hijo El Padre Bueno Ahorrándole siempre Esfuerzos Y responsabilidades El Buen Padre Templa El carácter De su hijo Llevándolo Por el camino Del trabajo Y del esfuerzo Ya vio Como Tengo razón En lo que estaba Platicando antes Y así El Padre Bueno Llega viejo Decepcionado Y tardíamente Arrepentido Mientras que El Buen Padre Crece En años Respetado Querido Y es a la larga Sin lugar a dudas Comprendido Excelente reflexión Que bueno Que me Que me Mandaron el mensaje Para que la leyera Hoy Seguro Están grabando Si hay Grande diferencia Entre ser Buen Padre Y Padre Bueno Enorme Diferencia Y como Ahora si Como la canción De Ricardo Arjona Este Popular Cantante Guatemala El verbo Se vuelve Sustantivo Hay que leer Para comprender A veces Las cosas Bueno pues Yo pensaba Que hoy Tenía invitados Y no Verdad Yo estoy aquí Haciendo tiempos Para que llegaran Y mire que La verdad Pues nada No hay Y todavía Faltan 20 minutos Para que llegue El maestro Ramiro León A su programa Entonces Déjeme Le Platico Sobre este Trabajo Que ya tiene Oiga Pasa el tiempo Rapidísimo 13 años Lo hice El 8 de noviembre De 2007 Para el primer Coloquio Interamericano Sobre paisajes Culturales Y procesos Industriales Se llama La industria Del mármol En la región De Tepeaca Y escribí Venir a la sede De la máxima Casa de estudios Del estado De Puebla A este Hermosísimo Edificio Carolino De nuestra Benemérito Universidad Autónoma Es un honor Y una responsabilidad Más tratándose De comentar Con ustedes Sobre la industria Del mármol En la región De Tepeaca Lugar que me ha visto Nacer Y desarrollar Desde luego Y como siempre Agradezco a los Organizadores Del evento La invitación Y bueno Como escuché decirlo Alguna vez A alguien Todas las cosas Deben hacerse Tan sencillas Como sea posible Pero no Más sencillas De lo que son Motivo Motivo por lo cual En esa Y en esta Oportunidad Y con mi limitada Capacidad Intentaré Platicar con ustedes Pues acerca De la industria Del mármol En Tepeaca El mundo Contemporáneo Está Atravesando Por una Sede De cambios Acelerados Que impactan Todas las áreas Del quehacer Social Entre los factores Que mayor Efecto Generan Se encuentran La globalización Los famosos Clusters Y las cadenas Productivas La transferencia De recursos El desarrollo Científico Y la innovación Tecnológica El elevado Crecimiento Demográfico La búsqueda De nuevos sistemas De gestión Pública Moderna Y participativa Así como Pues la Atención Integral Al medio ambiente Y a los recursos Naturales Que por no hacer Acaso Ya vio nada más Que tal Nuestros paisanos En el sur Se inundan Bueno Dentro de esta Tendencia Al crecimiento Desde luego Que nuestro país Nuestro estado Y mi región De origen No está al margen Y prueba de ello Es todo lo que Hemos venido Escuchando En ese Coloquio Con respecto A industria Espacios urbanos Historia De la tecnología Cuidado del Patrimonio Industrial Porque les digo En Tepaca Todo el mundo Piensa que Se roya en el Convento No Tenemos muchas Cosas que cuidar Muchísimas Que ahí están Y que tenemos Que cuidar Bueno pues Entrando En En tema Comento que Tepaca Pues es la ciudad Cabecera Del municipio Del mismo nombre Cabecera regional De la zona Centro Oriente Del estado De Puebla Con un promedio Ahora De casi 100 mil Habitantes Y Bueno pues La historia De Tepaca Como ya lo sabemos Se remonta A más de 2500 años Antes de Cristo Con ocupación Permanente Hasta nuestros Días Con una interesante Historia Prehispánica O Precuauténica Si se prefiere Y con una Intensa E interesante Historia Colonial Tepaca Que es nuestra Ciudad de origen Usted sabe Que es la alteración Castellana Del vocablo Nahuatl Tepeyacac Que significa Tepec Piedra Y Yacac Nariz En su conjunto Y literalmente La traducción En la nariz Delantera O principio De los cerros Es decir Que en el nombre De nuestra población Ya estamos ligados A la piedra Y en consecuencia Al tema En comento Que es La industria Del mármol En Tepeyac De acuerdo Con el acervo Documental Que Guarda El archivo Municipal De Tepeyac Ya en 1783 Se habla De la Denuncia De un Creadero De mármol En la Cruz De Jamaica Que es La parte Norponiente Del actual Cerro de la Cruz Y la Colonia Jamaica De la Cabecera Municipal De Tepeyac Debo Comentar Aquí Que este Cerro Que inicia En Tepeyac Forma Parte De una Cadena De cerros Poco Elevada Llamada Geográficamente Cerrijón De Amozó Y que va De oriente A poniente Iniciándose En el Cerro De la Cruz Y Terminándose En el Cerro Del Tepozúchit Allá En la Ciudad De Puebla Justo Donde Estaban Ubicadas Las Instalaciones De la Vigésimo Quinta Zona Militar De la Veinticinco Zona Militar Bueno Esta fecha De 1783 Nos permite Comentar Que la Industria Del mármol En Tepeyac Al menos Documentalmente Tiene Alrededor De Doscientos Treinta años Treinta y cinco Pareciera Entonces Importante Si hablar De este Tema En un Coloquio Sobre Paisajes Culturales Y Procesos Industriales A nivel Interamericano En donde Tepeyac A pone Pues digamos Que su Granito De Arena Perdón Su Loseta De Mármol Hablar De la De la Historia Del mármol De manera General Nos llevaría Mucho Tiempo Sabedores Todos De la Riqueza Arquitectónica Y Cultural En general Que las Grandes Civilizaciones Como los Griegos Y los Romanos Tuvieron Al utilizar Este Mineral Lo Que nos Importa Aquí Es el Desarrollo De la Industria Marmolera En la Región Centro Oriente De Puebla Cuyos Yacimientos En el Caso Específico De Tepeyacan Están Ubicados Al Poniente Del Centro De La Ciudad A Cien Metros Ya De La Carretera Puebla Tehuacán A 800 De La Línea Férrea Tepeyac Tehuacán A Menos De Dos Kilómetros De Autopista Puebla Orizaba En Un Centro Neurálgico De Cruce De Caminos De Antaño Y De Hogaño Que Le Han Dado A Tepeyac Importancia Estelar En El Desarrollo De Las Comunicaciones En México Por Su Ubicación Geográfica Perdón Al Oriente De La Ciudad De Puebla A 170 Kilómetros De La Ciudad De México A 250 De La Ciudad De Puerto Veracruz Y A 90 Al Sureste De La Ciudad De Tlaxcala Comunicada A Través De Vías Terrestres En Excelentes Condiciones Incorporadas A Sus Redes Nacionales Y Con Accesos Hasta Las Zonas De Tajos De Producción Prácticamente En Excelentes Condiciones Geológicamente Los Cerros De Tepaca Se Ubican En La Provincia Del Eje Neovolcánico Del Estado De Puebla Cerca Del Límite Con La Sierra Madre Oriental Y Al Suroeste Del Macizo De Teciutlán Y Nuestra Área De Interés Está Constituida En Un 40% Por Rocas Ígneas Extrusivas 20% Sedimentarias De Depósitos Clásicos De Relleno Es decir Arena Y Conglomerado Y 35% De Aluvión Las Rocas Más Antiguas Son Calizas Con Alto Grado De Pureza De Textura Variada Y Con Estartrificación En Capas Gruesas De La Formación Orizaba También Así Se Llama Geográfico De Edad Del Cretacio Inferior Las Rocas Ígneas Son Basaltos Inhibritas Tobas Y Pumicitas De La Terciaria Que Se Encuentran Ampliamente Distribuidas En el Área Esto Que Estoy Comentando Está De Acuerdo A La Carta Del Servicio Geológico Mexicano Antes Consejo General De Recursos Minerales En Donde Encontramos Información Toponímica Planimétrica Topográfica Litología Geología Estructural Y Yacimientos Minerales Es decir No lo estoy Inventando La cual Nos señala También Que En la Zona De Tepaca Se Realiza Explotación Intermitente De Bloques De Mármol Y Cantera Para Cal Hidratada Actualmente Se Cuenta Con Más De 60 Bancos Activos Además De La Planta De Cementos De Oriente Del Grupo CEMEX Con Una Producción De Cemento De 3 Millones De Toneladas Al Año Cuatro Plantas De Cal Hidratada Y Más O Menos 16 Quebradoras Es Es decir En Tepeca Cuando La Dice Es que No Hay Industria No Si Tenemos Industria Industria Extractiva Claro Que Tenemos Industria Industria Extractiva La Minerología De Tepeca Está Representada Por Mármol Muy Fracturado Desgraciadamente Hoy De Color Rosa A Blanco Encajonado En la Caliza Que Le da El Color También Al Mármol Gris Claro O Gris Obscuro Que Muchos Lo Toman Como Santo Tomás Porque Va En Todo El Cerrijón Entonces Hay Mucha Explotación En El Pueblo De Santo Tomás Chautla Que Es Punta Auxiliar De Puebla Capital Bueno Pues Regularmente Se presenta En Betas Y Su Extracción Es Por Medio De Explosivos Para Fragmentarlos Y Se Utiliza Para Fabricar Pisos De Mosaico Para Recubrimiento De Muros Para Cubierta De Lavados Para Elementos Ornamentales En General El Parquet Laminado Le llaman Y colocado En pisos Que se pueden Pulir Y encerar A máquina Y también Existen En los cerros De Tepeaca Pues si Travertinos Y granitos Por Por eso Por eso El agua Que Consumimos En esta Región Es Un Agua Que Llaman Los Hidrólogos ¿Verdad? Pesada Dicen Las Mujeres De la Región Ay Es Que El Agua De Por Acá Cuando No Son Del Rumbo Ay Me Maltrata El Cabello No Primero Hay Que Lavarse Todos Los Días Pero El Maltrato Del Cabello Radica No En Lo Común Que Nosotros Pensamos Sino En Lo Pesado Del Agua El Mármol De la Región De Tepeaca Se Clasifica Por Su Estructura En Sencillo De Un Solo Color En Policromo Pues De Varios Colores Y En Veteado ¿Verdad? Que Son Listones De Diferentes Colores Ángulos Muy Profundos Preciosos Que Pasa Uno Y Se Vienen Las Láminas Ahora Que Antes No Se Hacían De ese Tamaño También En Arbores Es decir De Dibujos Veteados Y Fosilíferos Que Tienen Conchas Y Caracoles De Estos Últimos En Tepeaca Se Han Encontrado Muchos Pero Existe La Característica Del Mármol De Tepeaca Que Tiene Mucho Color De Textura Compacta Dureza Y Resistencia A Cambios Atmosféricos Que Ese Es Con Lo Que Venden Los Marmoleros Estas Son Pláticas Con Los Marmoleros Le Voy A Dejar Ahí La Verdad Bueno Aquí Me voy a Aplicar Un Poquito Porque La Verdad Son Muchos Los Datos Para Que Mañana Yo Creo Que Si Ahí Le Voy Dejar Para Que Mañana Podamos Platicar Sobre Las Primeras Canteras De Mármol En Nuestro Tepeaca Sobre Un poquito La historia De la Sociedad Cooperativa Laminadora Y Sobre Las Nuevas Laminadoras En Tepeaca Y Desde luego En Santiago Acatlán A donde Mando Saludos Porque Nuestros Paesanos De Acatlán Son Los Meros Chipocludos Los Meros Meros Del Mármol No Solamente En Tepeaca La Verdad En El Estado Y Por Algunos Momentos Despegan Tan Fuerte Que Puedo Decirlo Que En El París Los Duranguenses Los Coahuilenses Los Neoloneses Los Veracruzanos Los Guerrerenses Que Explotan Mucho Mármol Todos Tienen Que Ver Con Tepeaca Todos Tienen Que Ver Con La Cat Santiago Así es Que Le dejamos Ahí Y Mañana Le Continuamos Para Que Podamos Dar Paso Y Pauta A La Programación De Radio Tepeaca Esto es Solo Reflexiones Desde Tepeaca La Voz De La Región Uno De Los Treinta Y Tantos Programas Que Produce Radio Tepeaca De Lunes A Lunes De 9 De La Mañana 9 De La Noche Yo Soy Francisco Jiménez Villa Cronista De Ciudad De Tepeaca Mi Tierra Quien Le Agradece El Favor De Su Atención Y Lo Invito Para Que Mañana Me Acompañen A partir De Las 9 De La Mañana En Reflexiones Desde Tepeaca La Voz De La Región Recordándoles Como Todos Los Días Cree En Lo Que Haces Hace Aquello En Lo Que Crees Hace S ההляется Hace 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.